Canalizaciones y mejoras para que el agua corra con mayor facilidad es parte de los trabajos que se están realizando en al menos dos quebradas en la zona de Bahía Ballena, en Osa. La maquinaria está interviniendo para garantizar mayor seguridad para las personas que viven en puntos cercanos, como vemos en estas imágenes del Medio Costa Ballena Noticias. La época de invierno en la que nos encontramos y tomando en cuenta fenómenos en años anteriores, es por eso que se tomó la decisión de trabajar en estas quebradas. De mucha ayuda esta maquinaria de las obras judiciales del CONAVI, Municipalidad y Comisión Nacional de Emergencias, así que nosotros somos los que tenemos que supervisar también que estos trabajos se hagan con un requerimiento, respetando las normas de seguridad, tanto de conservación del MINAED y también ayudarle a la comunidad a que tenga un mejor cauce de aguas y para que la gente esté más un poquito contenta con la cuestión de inundaciones, porque así evitamos grandes inundaciones, ya los desastres naturales ya uno está totalmente fuera del foco de ellos. Todo esto es parte del trabajo que hace el Comité Municipal de Emergencia. En los últimos días recibieron información importante de la mano de la CNE. Tenemos un Comité Local de Emergencias que se llama CC, Comité Local de Emergencias de Bahía, donde somos casi 16 miembros y gente también de la comunidad. Incluso anoche teníamos un pequeño refrescamiento de lo que es Comisión Nacional y Riesgos, todo eso. Pero sí, somos un comité que es municipal, más que todo, digamos, le pertenecemos a la municipalidad por medio de la Comisión Municipal. Y ella se ha trabajado durante varios años, tres años, por decretos, lo que se ha manejado para poder traer esta maquinaria. Y aunque la gente no crea que es nada más de decir ya, vamos a hacer mañana, quiero que me arreglen esto, no. Son funcionarios, tiempos de tal vez dos, tres años que se ha venido trabajando. La idea es aprovechar al máximo las horas de trabajo establecidas para estas quebradas en ballena. Y desde ya se piensa en otras obras importantes para esta zona. Pero es un trabajo, digamosle, 70 y resto de horas, 76 horas en una quebrada y la otra va por ahí como 80 o 70 también. Pero es una ayuda bastante, mientras hay otro que está por ahí ya, que vienen más máquinas después. Pero por el momento hay que preocuparnos de esta y conservar bien los canales y todas las propiedades aledañas aquí. Y es que el trabajo en otros puntos también es valioso, pero de la mano con ellos hay que tomar otros aspectos en cuenta. Estamos con lo que es la Curinga y Quebrada Villegas, pero también está Quebrada Huita, lo que es Bahía, al centro de Bahía Ballena. Ahí, digamosle, lo que es por los turoperadores, ahí por donde está el parque. Pero ahí tenemos que esperar a ver si lo hacemos por primer impacto, porque tenemos un problema, tenemos un parque nacional. Y no vamos a omitir meter máquinas en un parque nacional si los permisos no están en regla. Así que esperemos que la gente tenga conciencia de lo que estamos haciendo y la calma y la paciencia, ¿verdad? Que todo, como decimos, con una varilla larga y todo, hasta la madura se alcanza, ¿verdad? Así que hay que ir evitando, como decimos nosotros, destruir, más bien conservar y ayudar a la comunidad. Obras importantes para la seguridad de todos en la zona de Bahía Ballena, en Osa. ¡Gracias!